La nena, la nana y la nona me dicen que me veo más puedo en persona Me dicen riri, riri, a la partida deciré, ¿qué puedo hacer? Me gusta mi amor de mi alma, me encanta mi disco, me moro en mi disco Si miran como un bestia, vivo el sueño en mi, esta tierra más perfecta No te mato, no te mato, no te mato, no te mato No te mato, no te mato, no te mato, no te mato, no te mato No te mato, no te mato, no te mato, no te mato La nena, 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 la nena ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora que mi vida es aquí, yo no puedo en mi casa. Es el maldito verano, que me viene en el bolígrafo. Vamos, que empezamos un amor por ti, yo no pienso vivir. Y yo me llené en el caso, no se necesita ser los daños. Y tú sabes lo que aprendí, yo no sé lo más por ti. Y yo me llené en el caso, no se necesita ser los daños. Y yo me llené en el caso, no se necesita ser los daños. Es el maldito verano, que me viene en el bolígrafo. Y yo me llené en el caso, no se necesita ser los daños. Y yo me llené en el caso, no se necesita ser los daños. Y yo me llené en el caso, no se necesita ser los daños. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Más, más, no comentabas tu cuerpo, como dicen, tu cuerpo, tu cuerpo. Dame tan solo una razón, cual si no diga el de tu corazón. Siempre hay que estar tan, perdiendo el tiempo. Un aplauso para el caballo, por favor, nosotros somos los que hemos pedido. Un aplauso para el caballo, por favor, nosotros somos los que hemos pedido. Dame tan solo una razón, cual si no diga el de tu corazón. Siempre hay que estar tan, perdiendo el tiempo. Dame tan solo una razón, cual si no diga el de tu corazón. Un aplauso para el caballo, por favor, nosotros somos los que hemos pedido. Un aplauso para el caballo, por favor, nosotros somos los que hemos pedido. Un aplauso para el caballo, por favor, nosotros somos los que hemos pedido. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!